No te pierdas hoy, el próximo episodio de Tormenta de Pasiones. ¿Quién es, abuela? Tu padre. ¿Tú fuiste quien metió a Berrin en problemas? ¿Quieres que también sea un anarquista? ¡Eh! ¡Cuide sus palabras o ya verá! ¡Espera, tranquilízate! ¿Qué harás? ¿Pongas una bomba aquí? ¿Le prenderás fuego a mi casa? ¿O me dispararás en la cabeza? ¡Papá! ¿Qué harás, maldito anarquista? No tengo casa. ¿Dónde me quedaré? Un nuevo episodio de Tormenta de Pasiones. Hoy, solo por Canal de Drama. ¡Gracias!